Cuando llegue el satélite a la luna Yo me voy, yo me voy con mi morena Cuando llegue el satélite a la luna Yo me voy, yo me voy con mi morena Nos volvemos y está en cuarto menguante Nos quedamos y la luna está llena Nos volvemos y está en cuarto menguante Nos quedamos y la luna está llena Yo me voy, yo me voy para la luna Yo me voy, yo me voy con mi morena Pa' vivir bien tranquilo allá en la luna Porque allá no habrá nadie que la quiera Yo me voy, yo me voy para la luna Yo me voy, yo me voy con mi morena Pa' vivir bien tranquilo allá en la luna Porque allá no habrá nadie que la quiera Si los rusos conquistan el espacio Ya verán que la cosa está muy buena Si los rusos conquistan el espacio Ya verán que la cosa está muy buena Si los rusos conquistan el espacio Yo también me conquisto a mi morena Yo me voy, yo me voy, yo me voy para la luna Yo me voy, yo me voy con mi morena Pa' vivir bien tranquilo allá en la luna Porque allá no habrá nadie que la quiera Yo me voy, yo me voy para la luna Yo me voy, yo me voy con mi morena Pa' vivir bien tranquilo allá en la luna Porque allá no habrá nadie que la quiera Yo me voy, yo me voy para la luna Yo me voy, yo me voy con mi morena Pa' vivir bien tranquilo allá en la luna Porque allá no habrá nadie que la quiera Ya me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy